El consistorio meritense revisará todos los pasos de peatones de la ciudad para mejorar su seguridad y evitar en lo posible los atropellos que se han venido produciendo. La pasión de Dido y Eneas, narrada como ópera de corta duración, se pone en escena a través del movimiento de 10 bailarines en la única función de este martes en el Teatro Romano. La oferta pública de empleo del Ayuntamiento de la capital extremeña contará con cuatro nuevas plazas, que se suman a otras 21 en convocatoria libre para este año. Este martes permanecerá activa la alerta amarilla por altas temperaturas en Las Vegas del Guadiana y Tierra de Barros, al alcanzarse valores cercanos a los 40 grados de máxima. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mérida encargará a la Policía Local un informe del estado de todos los pasos de peatones de la ciudad para mejorar la seguridad y evitar en lo posible los atropellos. Así lo avanzó el alcalde Antonio Rodríguez Osuna en el punto de ruegos y preguntas al término de la última sesión plenaria, después de que el portavoz del Grupo Popular, Santiago Amaro, trasladara esta petición tras el último suceso ocurrido recientemente en el que fue atropellada una joven. No es que la pintura sea mala, es que el problema es que cuando no hay lluvia, el propio rodaje del asfalto, yo tuve la misma pregunta, ¿no? Oiga, ¿cuánto dura la pintura de los pasos de peatones de la ciudad? No, no, está permanente, dura un mínimo de tres años esa pintura. El problema es que las no lluvias, el rodaje y las emisiones manchan los pasos y se dejan de ver, básicamente. Pero en cualquier caso, la seguridad vial es lo más importante, tiene usted razón, señor Amaro, y vamos a hacer un informe de la policía local sobre una revisión de todos los pasos de peatones, luminosidad, señalización, pintura, acceso. La directora de escena, bailarina y coreógrafa Blanca Lee presenta este martes en el Festival de Mérida el espectáculo Dido y Eneas, en una única función a las 11 menos cuarto de la noche. Lee pone en movimiento a esta ópera barroca de Henry Purcell a través de diez bailarines en la que se narra la trágica historia de amor de una reina y un héroe del pueblo. Estos dos personajes, Dido y Eneas, que se encuentran en este palacio maravilloso, que aquí lo tenemos, no necesitamos decorado porque el palacio está ahí, cuando se encuentran es como amor a primera vista, es una historia de pasión, pero ella es reina, ella está todavía, digamos, de luto por la muerte de su marido, y tiene mucho miedo de dejarse llevar por este amor y esta pasión porque su pueblo, que va a pensar, ¿no? Él se vuelve loco de amor por ella y en un momento dado a ella la van a convencer, entre otras sus hermanas y las personas alrededor de ella, de que este amor es algo bueno para su pueblo, es decir, él es un héroe, ella es una reina, les conviene, digamos. Entonces, acepta abandonarse a esta pasión. La ópera tiene una extraordinaria belleza musical, a pesar de su corta duración, que es algo más de una hora, pero contiene una intensidad increíble, según su coreógrafa y directora. Hay dos cosas en esta obra que son maravillosas. La música, para empezar, que es increíble, que se grabó, además, en directo, en un espectáculo de la ópera, en el Liceo de Barcelona, en una de las últimas representaciones. Entonces, hay una emoción muy fuerte ya en la música, que es un directo con los cantantes. Y esa es la música que luego yo utilicé para crear el ballet. Y otra cosa que es muy increíble de esta obra es que es una ópera corta, dura más o menos una hora y cuarto, y en una hora y cuarto pasamos por todas las emociones más fuertes que pueden estar relacionadas con el amor. La parte más difícil de su preparación ha sido la petición que Blanca Lee ha hecho al cuerpo de bailarines para que trabajen desde la emoción. A través de la danza que he intentado transmitir todas esas emociones tan increíbles y tan fuertes que son desde el enamoramiento hasta la muerte. Y los bailarines han hecho un trabajo muy duro porque les he pedido realmente trabajar desde la emoción. No me interesa el movimiento si no transmite realmente lo que está pasando en esta historia. Y esa ha sido la parte más difícil, es que la danza no sea solo un accesorio donde saltamos, corremos y nos movemos, sino que yo quiero transmitir qué está pasando dentro de cada personaje a través del movimiento. Y esa es la belleza de esta obra. De otro lado, el festival ha clausurado su programación en la extensión de Regina. Y el director del certamen ha avanzado que en el estreno de Medusa se han agotado todas las localidades. Es decir que la primera semana del espectáculo Medusa ha colgado todos los días el cártel de No hay localidades. Y también hemos cerrado la edición de la extensión del Festival de Mérida en Regina, en el Teatro Romano de Regina, con las últimas representaciones de los titanes y la sonrisa de Zeus. La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado cuatro nuevas plazas para la oferta pública de empleo en consenso con las centrales sindicales, que se añaden a las otras 21 plazas en convocatoria libre para este año y 10 de promoción interna. Que van a consistir en dos plazas de agentes de policía local, una plaza de administrativo y una plaza de fotógrafo o de fotógrafa. Estas cuatro plazas se van a sumar a las 21 que en este año 2024 nos hemos comprometido a sacar y todas ellas harán la oferta de empleo público de funcionarios más importante que se han hecho en las últimas décadas en la ciudad de Mérida. Estamos hablando en total de 25 plazas que serán a turno libre y que serán de diferentes categorías profesionales, que van desde conserjes, sepultureros, estamos hablando también de técnicos superiores, estamos hablando de técnicos medios, es decir, un cuadro importante de ofertas públicas de empleo que es la suma de todas las ofertas desde el 2022, 2023 y este año 2024. Este martes se activa de nuevo la alerta amarilla por altas temperaturas en todas las vegas del Godiana y Tierra de Barros, desde la una del mediodía y hasta las nueve de la tarde. De esta manera en la jornada predominará el cielo poco nuboso despejado, con la nubosidad de evolución en el este de la región. Temperaturas en ligero descenso, con termómetros que marcarán 18 y 39 grados en Mérida y 19 y 38 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del oeste flojos en general. Tapas 3 Planeta Tapas 3 También Tompa ¡Gracias!